El reto del desarrollo productivo y la reducción de la pobreza La titular del sector mencionó que este modelo es sumamente interesante porque desde el inicio se trabaja en la sostenibilidad de los proyectos y si uno elige correctamente la cadena, seguirá trabajando en el futuro. Además, tiene un adecuado enfoque del mercado. El proyecto Reducción y Alivio a la Pobreza, PRA, es un emprendimiento de la Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el Perú, USAID Perú, con la finalidad de contribuir a la reducción de la pobreza a través de la generación de empleos en los Andes peruanos e ingresos que sean sostenibles en zonas pobres del interior con un enfoque empresarial. El PRA, en el modelo que tiene, lo que hace es cerrar círculos. Eso es lo que hace, es lo que mejor sabe hacer. El círculo se cierra cuando un beneficiario al que hemos invertido, porque hemos invertido directamente a crearle esta capacidad para poder dar la talla y venderle a esa empresa que es nuestro cliente, logra venderle a ese articulador, a la empresa amplia. Entonces, en ese sentido, el modelo es sumamente interesante por todos esos aspectos. Primero porque comienza a trabajar en la sostenibilidad desde el inicio. Cada vez que elige a un nuevo cliente, está trabajando en la sostenibilidad del proyecto. Si lo elige bien, se garantiza que esa cadena hacia el futuro, cuando el proyecto termine, siga funcionando. Entonces, esos aprendizajes hoy día los hacemos nuestros y forman parte de lo que uno usa, de esa memoria que hay en nuestras cabezas para tomar decisiones, para actuar y para avanzar en este desafío que tenemos de desarrollar productivamente nuestro país. A la Universidad del Pacífico que nos acoge y a todos ustedes por acompañarnos. Con eso, doctor, aplausos, el foro que hemos tenido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.